Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su voz que ya de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre, el cielo favorecido, el cielo favorecido Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar, a ver si conmigo quieres Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre, el cielo favorecido, el cielo favorecido Ya con esta me despido, al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre, versos del muchacho alegre Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda El cielo cielo es la ley Y así te metí una piedra en el carril Me enseñó que mi destino Era un hogar Es un hogar Es un hogar Es un hogar Y ahora vení ¡Señor, señor! ¡Vamos con el estado, señor! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor, señor! Nació en un laboratorio En tierras americanas Su dueño era un millonario Que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asma Cuando miró aquel potrillo Con trabajos respirando Le dijo al veterinario Ve y mátalo de un balazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario No más simuló el entierro Le trasplantó los pulmones De otro caballo ligero Y allá en lo alto De la sierra De los ruenterro De los ruenterro Los restos Cuando pasaron tres años Ni brisnas Ni brisnas del cuaco enfermo Le faltaban manecillas Pa' medirlo al segundero Cuatro derbis Seguiditos Y le faltaba terreno ¡Suscríbete al canal!